Nuestra siguiente conversación es uno de los autores ensayistas, novelistas y poetas que más admiramos, queremos, bueno, estoy hablando también desde mí, desde Mauricio Arroyave. Este tolimense, autor de numerosos libros de poesía, de ensayo, entre ellos es tarde para el hombre, que entre otras cosas, perdón me voy a agachar un poquito, hay una reedición que apenas, una edición conmemorativa que el maestro apenas estaba conociendo, ya vamos a hablar un poco de eso, pero de novelas como por ejemplo Urzúa, El País de la Canela, Las Serpientes sin Ojos, El Verano que Nunca Llegó, La Lámpara Maravillosa, Premio Nacional de Poesía presenta ahora lo que muchos hemos visto como una especie de autobiografía intelectual, William Ospina, Sansetti. William, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias Mauricio por esa invitación. Si estamos hablando de una biografía intelectual de William hasta el momento, poética en Sansetti. Bueno, por lo menos es un retorno a la poesía porque llevo mucho tiempo dedicado sobre todo a escribir ensayos y escribir novelas, no creo que me alejara mucho de la poesía, pero no me dedicaba específicamente a hacer versos y en este caso pues no fue tampoco mi voluntad, me llegó súbitamente la inspiración como se dice y escribí en poco tiempo este libro que es, pues es muchas cosas, es difícil hablar de él porque es fácil hablar de las novelas y hablar de los ensayos, pero hablar de la poesía uno no sabe muy bien, en realidad los poemas son lo que uno no puede decir en otro lenguaje, sino en el lenguaje de los versos. Sí, sin embargo lo que usted dice, sus ensayos, sus novelas tienen todos un tono poético y siempre me ha parecido que la labor del poeta es un poco la del taxidermista, sacar la carne y dejar los huesos de la idea misma y usted ha escogido una forma poética que en un momento uno decía, caramba esto es la forma soneto, pero ha escogido usted de unos 12 versos, sí, así es, individuos en unos, pues en tres tercios. Son cuatro estrofas, tres estrofas, tres estrofas cada una de cuatro versos. Exactamente. Y son casi todos alejandrinos, o sea versos de 14 sílabas, que es una forma muy tradicional de la poesía en castellano y en otras lenguas y bueno, yo espero que en ese cajón, en esa estructura que es invariable, pues quepan todas las cosas. ¿Por qué escogió una estructura invariable para escribir para este libro? Sentí esa necesidad, es difícil explicar porque los primeros poemas salieron así y yo sentí que a partir del momento en que los primeros poemas habían aparecido, todos los demás tenían que seguir esa misma pauta. Es como una pauta musical, pero es también una pauta rítmica y sentí que era el espacio más adecuado para las cosas que necesitaba decir. ¿La forma para usted fue siempre suficiente en cada uno de los versos, en cada uno de los poemas? ¿Hubo algunos en que quedó la necesidad de un verso más, hubo de otro menos o la forma era perfecta? Yo más bien como la forma era lo que garantizaba, como la continuidad del ejercicio, todo tenía que caber ahí, el esfuerzo no era ni por tener más o menos cosas que decir, sino porque todo ocupiera en ese, digámoslo así, en esa forma musical, yo la llamaría sobre todo de ese modo. Nuevamente, el romanticismo y poetas, su siempre presente Borges y muchas temáticas que han estado dándole la vuelta a William Ospina permanentemente sobre el papel del hombre, el significado de ser, de pensar y de sentir. Ahí están buena parte de mis obsesiones y de mis preocupaciones, mis autores favoritos, mis pintores favoritos, ciertas atmósferas, ciertos climas, variaciones sobre la noche, sobre la luna, sobre la memoria, sobre el mar, sobre el misterio del mundo, sobre los animales, sobre nuestra relación con ellos y se iban tejiendo de una manera para mí mismo misteriosa, pero yo diría que en pocos libros de los que yo haya escrito de poesía, me reconozco tanto como en este. Yo incluso, cosa que no suelo hacer, disfruto leyéndolo porque encuentro continuamente sorpresas, es como si yo mismo no supiera qué fue lo que se leía. ¿No suele leer los libros que escribe? Cuando se trata de novelas y tengo que eslabonar una con otra, por supuesto que vuelvo a la anterior, pero en otro caso me interesa mucho más. Pero no para el disfrute. Me interesan más los libros que estoy por escribir que los que ya he escrito, claro. Sí, sí. Y en cambio en este vuelve usted constantemente. Sí, me gusta volver porque siento que tengo cosas que descifrar allí que todavía no acabo. Y sobre todo, yo me proponía algo básicamente, sé que no lo habré conseguido, pero era mi propósito, que en cada verso del libro estuviera la poesía, que en cada verso del libro hubiera alguna sorpresa, algún estremecimiento poético. Sé que es muy difícil lograrlo porque la poesía es algo que uno se propone, pero que no necesariamente tiene la garantía de conseguir, pero esa era mi intención y espero que por momentos lo haya conseguido. William, ¿y la presencia de mitos fundacionales, tanto europeos como nuestros, como americanos, también están presentes en Sunset? Sí, es que es un poco la sensación que es muy de esta época, de que nosotros no solamente habitamos ya en el mundo, no en una región, en un lugar, en una provincia, sino que somos habitantes del planeta, pero también de alguna manera que somos el mundo. La idea de que todo lo que ocurre nos ocurre a nosotros, de que no hay una distancia ya muy grande entre la historia universal y la historia individual. Tal vez por eso se ha dicho que es una suerte de autobiografía intelectual, pero yo de lo que menos me propongo es hablar de mí mismo y sin embargo, cada vez que menciono un jaguar, un tigre, un avión, un edificio, un barco, sé que estoy hablando de mí y sé que son metáforas para aludir a las cosas que no se pueden decir de otra manera. No se pueden decir de otra manera, esa finalmente es una gran lucha para encontrar la forma adecuada de escribir, si va a escribir un ensayo, si va a escribir un poema o si va a escribir una novela. Esta fue una… usted me decía, regresé a la poesía después de haber escrito muchas veces ensayos y novelas y haberme alejado por lo menos de la forma paética. ¿Tenía la necesidad? ¿Era un asunto presente el hecho de que usted necesitaba volver a la poesía? Bueno, por supuesto, pero también ha habido algunos acontecimientos personales en los últimos tiempos, como nos suele pasar a todos a partir de cierta edad, he tenido algunas pérdidas familiares muy dolorosas y muy profundas y todas esas cosas exigen como una revisión de la vida, un volver a mirar el pasado, la memoria, los afectos, los sueños, las obsesiones y todo eso ha encontrado sonido en esta experiencia poética, de manera que yo sí, como digo, me reconozco mucho aquí, pero no como un retrato, sino como una suerte de buceo profundo en esas cosas en las que uno necesita firmarse, no sólo para sentir que está vivo, sino para sentir que tiene algún modo de dialogar con los demás. Zanzetti, ¿por qué escoge usted el nombre de este, que es su primer poema, de estos que hay acá, para nombrar el libro? Ocurrió algo muy especial y es que yo un día estaba, no sabía que estaba a punto de empezar a escribir un libro de poemas, estaba mirando en internet fotografías de la ejecución de Zanzetti, los famosos obreros que fueron acusados injustamente y condenados a muerte en los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX y estaba viendo unas fotos de ellos en prisión y unas fotos de lo que fue el funeral y de repente me llegó la necesidad de escribir un poema y decidí hacer una pócope de los dos nombres de Zanzetti en una sola palabra para llamar a ese poema, pero inmediatamente después sentí que ese poema no era solamente un poema, sino una forma que me había llegado y en la que el balde iba a poder escribir muchas cosas. Entonces decidí llamar Zanzetti a todos los otros poemas que también iban a salir de esa música y de ese estado mental, digamos, y fue así como empezaron a aparecer todos los otros temas que además aparecían con una gran libertad y de una manera muy emocional. Yo pocas veces he escrito un libro con tanta emoción y con tanta perplejidad, diría yo, como este. ¿Sí? ¿Cree usted que antes era un poquito más racional para enfrentarse a los libros y que este era pura emoción? En la poesía misma sentía que era un poco más narrativo y que tenía como un poco más claro el tema sobre el que iba a girar cada poema. Sí. Aquí de lo que se trataba era de que esa música me permitiera expresar unos estados del espíritu, unos estados de la conciencia y que yo mismo me sorprendiera un poco de lo que salía. Ahora, son poemas ante los cuales hay que detenerse, son poemas que hay que digerir. No es un libro, por lo menos mi experiencia ha sido, no es un libro para usted sentarse y leer de corrido. Son sorbos cortos que hay que mirar, releer y encontrarse con la música. Hay que entrar a un cierto estado de ánimo para tener las llaves de este libro, de Sanzetti. Yo creo que es un libro como con el que se puede viajar, sino es un libro para pasar por él de corrido. Yo creo que cuando alguien logre entrar en contacto con ese libro, podrá tener una relación un poquito más prolongada con él. Y bueno, estamos viendo Sanzetti, pero también estábamos viendo la edición conmemorativa, 25 años, y usted lo estaba mirando con cierto estupor diciendo, lo estoy conociendo. 25 años de la publicación de Estarde para el Hombre, uno de los libros quizás más emblemáticos suyos en toda su obra ensayística, que es un libro en el cual usted habla del romanticismo, del encuentro con el romanticismo como una forma de vida, no como una manera de escribir o de, no sé, simplemente acercarse al arte, ¿no? Es una forma de vida. Y aquí encuentra usted nuevamente sus obsesiones, que viendo Sanzetti encuentro que son las mismas. Sí, bueno, este libro que escribí hace 25 años y que se inspiraba sobre todo en el romanticismo y en la actitud de los grandes personajes de ese movimiento, era sobre todo la expresión de los temores que yo sentía con respecto al rumbo de la civilización. Hace 25 años no era tan evidente como ahora todo lo que estamos haciendo de nocivo con la naturaleza, las alarmas del cambio climático, las alarmas de la contaminación, de la extinción de especies, de la excesiva vanidad con que el ser humano habita el mundo en detrimento de las otras criaturas. Y cuando yo expresé todo eso en ese libro, me atreví a decir ya es tarde para el hombre porque sentí que empezaba a ser muy peligrosa nuestra manera de vivir en el mundo. Hubo muchas refutaciones del libro e incluso el libro se mantuvo muy vivo en esos tiempos porque cada dos meses alguien salía a refutarlo hasta que Vargas Llosa mismo salió en un artículo del País de Madrid a celebrar el estilo en que el libro estaba escrito pero a decir que no compartía las ideas que se exponían allí. Y un amigo me dijo con mucha gracia que Vargas Llosa me había hecho un doble homenaje, había dicho que el estilo era muy bueno y que no estaba de acuerdo con las ideas, cosa que yo creo que es verdad. Y bueno, ahora ya no es necesario extenuarse en explicar por qué el mundo está en peligro y por qué de tantas maneras distintas lo estamos alterando y dañando, pero me parece que todavía el libro conserva toda su vigencia y si ya era tarde para el hombre hace 25 años, creo que es importante ver por qué estamos en un momento tan crítico no solamente para la civilización, sino para el mundo mismo. William Ospina, Sanzetti, hoy precisamente tiene usted un conversatorio presente a este libro, ¿no? Ahorita a las 3 de la tarde. No, lo presentaremos mañana. Ah, es mañana. Mañana, viernes. Ah, es mañana, viernes 3 de la tarde. Y el sábado presentaremos es tarde para el hombre en esta nueva edición conmemorativa y bueno, tendré la ocasión de leer unos cuantos poemas de Sanzetti y hablar de cómo se gestaron, ¿no? Ya que yo no puedo decir qué significan porque eso lo decidirá cada lector si puedo contar de qué manera fueron brotando estos poemas y por supuesto también hablaremos de estas. Quizás para cerrar la entrevista, un poema maestro, si nos puede leer, no sé, escójalo. Bueno, vamos a ver, si no aparece uno pronto, leeremos al azar, pero espero que aparezca uno. No, no, que… Bueno. No estoy con vértigo. No, voy a leer este que se llama Niño y que es como un intento de dialogar con la infancia y con todo lo que la infancia significa, ¿no? Como curiosidad, como felicidad y como ausencia de la muerte porque los niños, como se sabe, son inmortales ya que no saben nada de la muerte. Niño, lee los mapas inmensos de las piedras del cielo, sigue el épico rastro del árbol de la hormiga, nunca rompas las telas hambrientas del verano, mira ese lunes preso en el hielo del patio, qué juguetes tan dóciles los barcos extraviados, los náufragos que tienen que esperar en la luna, los dioses que agonizan en las salas de urgencias, las ciudades que ardieron por el rostro de Elena. Rema en tu hoja de otoño por el riesgo y el canto, a la sombra ondulante de los grandes jaguares, no siempre vas a ser inmortal como ahora, todavía la muerte tiene pasos de ardilla.